El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 33 minutos. Vamos a continuar profundizando sobre la guerra en Ucrania, sobre esta invasión rusa en territorio ucraniano que comenzó el pasado 24 de febrero. Obviamente los ojos del mundo están puestos en esa región. Las tropas rusas pelean por avanzar y conquistar más territorio de Ucrania, un conflicto que no se vivía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha reactivado el enfrentamiento entre Rusia y Occidente con una respuesta de los países que integran la OTAN, liderados por Estados Unidos, que obviamente no conforma a Ucrania porque como este país no forma parte de esa organización, bueno, no salen los otros miembros claramente a participar del conflicto porque eso además, según se ha manifestado y analizado, generaría un enfrentamiento bélico mucho mayor. Rusia está amenazando con la aplicación de armas nucleares, es el país que tiene el mayor poderío nuclear del mundo. Y en medio de todo este conflicto, obviamente hay pérdidas de vidas civiles que se ven afectados, más de 2 millones de evacuados, acusaciones contra Rusia de crímenes de guerra por parte de Estados Unidos. Bueno, vamos a analizar un poco todo el trasfondo y todo lo que se está viendo de este conflicto en los próximos minutos de esta guerra con Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, profesor de la UDELAR, capitán de navío retirado que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Ricardo, un placer, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días para todos y para la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, me gustaría comenzar preguntándole sobre su visión de lo que está ocurriendo en terreno directamente con los enfrentamientos que se están dando y esto último que yo mencionaba. Hay acusaciones por parte de Estados Unidos de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra porque se mata indiscriminadamente a civiles, ese es el argumento. Putin, uno de sus argumentos para invadir Ucrania fue que en el Donbass, en la región del este del país, había un genocidio contra los prorrusos por parte del ejército ucraniano y se va hacia ese lugar en el que, por intereses económicos, territoriales, geopolíticos, termina muriendo gente que nada tiene que ver con esta guerra. ¿Cómo se puede analizar en primera instancia lo que ha ocurrido en estos ya 14 días de invasión rusa en Ucrania? Bueno, a ver, a ustedes no les interesa mi opinión, lo que les interesa es el análisis que se puede hacer entre todos nosotros y entre la audiencia de ustedes. Igual su opinión, como no sé, el tema también los interesa, ¿no? No, 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 es un docente más o una persona que les agradezco que hayan invitado. Bueno, estos problemas normalmente se encaran desde tres áreas del conocimiento que es la sociología, la ciencia política y las relaciones internacionales. Cuando hablan de la sociología, normalmente los sociólogos hablan de una sociedad mundial, entonces aplican esos parámetros, cómo funciona la sociedad, reglas cosas buenas, cosas malas. Hay autores que fueron sociólogos que se han volcado a las relaciones internacionales como Reymor Naron, con Paz y Guerra de las Naciones, que es el manual de Macron y Francia. Marxista asesoró a De Gaulle, después siguió trabajando... Por el gobierno de Hollande y terminó... Claro, pero a ver, Francia tiene su manual, Paz y Guerra de las Naciones, dice cómo tiene que estar ubicada Francia en Europa y en el mundo, para volver a ser ese imperio que fue Francia. Hay un libro muy clásico de Reymor Naron que se llama La República Imperial, la contradicción entre imperio y república. Después hay otra área que es la de ciencia política, que normalmente la de ciencia política lo que estudia son las instituciones, los efectos sociales. Hay actores y hay muchos autores que han trabajado en relaciones internacionales, dos clásicos, Morgentown, que es el manual de los Estados Unidos de política exterior. Desde los años 50 acá es el libro manual que aplica Trump, que aplica Obama, que aplica cualquiera de ellos. Otro más clásico, más conocido, es Choque de Civilización, es Huntington. Porque los anglosajones hablan de política exterior y política interior. ¿Por qué? Porque son centro de poder, entonces sus decisiones afectan al entorno. Y después vienen las relaciones internacionales, que es en lo que estoy metido desde hace muchos años, desde el año 2000, donde nosotros trabajamos con teorías donde el objeto de estudio es el Estado. No nos interesa qué pasa dentro del Estado, sino el Estado como unidad. Y dentro de eso hay varias corrientes teóricas. El constructivismo, más que nada, que sirve para el tema Mercosur. El idealismo, que se pueden acordar antes de la Primera Guerra Mundial, todo el tema pacifismo. Y de repente lo que pasó desde la caída de la Unión Soviética hasta nuestros días en Europa, en esa agenda moderna y nueva, no bélica. Y después el realismo, que es lo que algunos defendemos que siempre existe. El reparto de vacunas cuando humo fue realismo. Cuando Alemania reparte su vacuna, Francia su vacuna, el Estado decide para defender y proteger sus intereses. Ahora, dentro de esa corriente, ¿qué es lo que tenemos? La historia, la política, la economía y el hombre. ¿Qué visión del hombre? La visión de Hobbes, el hombre malo, el hombre que hay que controlarlo, el hombre que hay que limitarlo. Entonces se necesitan organizaciones, instituciones, y básicamente un elemento principal que es tener poder. Porque sin poder yo no te puedo detener ni te puedo frenar. La acumulación de poder, las teorías de relaciones internacionales. Y el realismo, la visión que tiene, es como si nosotros fuéramos jugadores de billar. Un gran pool, sin los agujeros, donde todas las bolas son los estados. Y ese es el sistema internacional. Todos los estados son iguales. No hay nadie por arriba. Es un sistema anárquico. Ya se puede ver esta guerra ahora, desde esta perspectiva, la puja de poder entre Rusia y Occidente, la OTAN y el papel que juega allí. Claro, si vos mirás la historia, y no nos vamos a ir muy atrás, pero mirás desde que asume Putin hasta el día de hoy, todo lo que está pasando ahora, ya pasó. La diferencia, que a Occidente le importan determinadas cosas. Pero si vos vas, por ejemplo nosotros, cuando estuvimos en Camboya, en la misión de paz, recién se había disuelto la Unión Soviética, trabajamos mucho con los rusos. Es un tipo muy camarada, muy fuerte, muy dedicado, y hasta muy parecido a nosotros. Y tiene determinadas limitaciones y problemas. A partir de que llega Putin en el 99 al gobierno, si ustedes miran la historia, ese componente del realismo, porque el realismo lo que prima es la seguridad militar y el uso del poder, que puede ser una sanción económica como lo está haciendo Estados Unidos. Eso es demostración de poder. No lo hace quien quiere, sino quien puede. Desde un punto de vista del realismo, ¿no? El presidente de Ucrania, Zelensky, al cual todos hoy el mundo admira por el coraje que está mostrando en el terreno, combatiendo y apoyando a su propio pueblo. Desde el punto de vista del realismo, antes de la guerra, de la invasión, ¿no cometió errores grandes que han llevado a su pueblo a esta situación? Porque desde un punto de vista realista, ¿puede Ucrania al lado de Rusia ser parte de la OTAN o tomar ese rumbo? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Guerra Fría era como una cinchada. Una cuerda, unos tiran de un lado, otros tiran de otro. Se rompe la cuerda, se terminó la Guerra Fría. De un lado quedaron muchos y de un lado quedaron otros que no saben qué hacer. La OTAN. ¿Qué hacemos después de la Guerra Fría? ¿Nos disolvemos? ¿Nos disolvemos? Busquemos una hipótesis de conflicto. Las inmigraciones. Es una amenaza para la Unión Europea. Toda la OTAN predicando, tratando de evitar las inmigraciones. Porque hubo inmigraciones que entraron por el lado de Rusia a la altura de Noruega. La gente no camina de casualidad 4.000 kilómetros por adentro de Rusia para llegar hasta Noruega. Lo que vos me preguntabas. El realismo se basa en esa visión de seguridad militar, componente de la fuerza y en esa relación. Cuando aparece todo este problema, él es un jugador más de toda esa cinchada. ¿Qué es lo que nos diferencia en esa mesa de billar? Que los estados son iguales. Es la densidad de cada una de las bolas de billar. Entonces la bola de billar Estados Unidos, viene la bola de billar Uruguay, la choca y no la mueve. Y viene la bola de billar Estados Unidos, le pega y le pega a varios. Entonces ahí vienen las alianzas, lo que se llaman las alianzas. El problema de Ucrania básicamente es que está cerca de los centros de poder. Está en el medio. Está 1.200 kilómetros de Berlín. La vez anterior que Europa tomó una decisión fue porque tuvo el problema en los Balcanes, porque estaba a 1.000 kilómetros. Entonces decían, nosotros europeos, la cultura del mundo, nos estamos masacrando. En Camboya teníamos el cuerpo alemán médico, que había estado en Yugoslavia. Entonces hablamos mucho con ellos, tomábamos algo y hablábamos y nos contaban lo que veían. Eran las mismas masacras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la zona de los Balcanes, que lo deben haber escuchado con Mackinder, el centro del mundo, el eje pivot, toda esa zona que siempre fue importante desde el siglo XIX para adelante, tiene un montón de componentes que hay que estar ahí de nacionalismo y de entender para ver cómo funcionan las cosas. Entonces el presidente ucraniano, que el presidente es presidente desde el 2019, tú te escuché recién lo que decía Putin. Una de las falacias en Europa está circulando en un documento que se llama las 5 falacias a Putin. Una de esas es el golpe de Estado del 2014. En el 2014 hubo una sublevación porque un presidente dijo, vamos a la Unión Europea, no vamos, vamos con Rusia. Pero ese presidente, claro, ese presidente era prorruso, ¿no? Claro, porque hay una moneda en el medio. Termina escapando del país. Claro, un helicóptero con él y un helicóptero lleno de valijas de dinero. Claro, exacto. Y después hay toda una movida civil, o sea, popular, exigiéndole a Ucrania que se vaya con la Unión Europea y allí también hay acusaciones por parte de Rusia de nacionalismo, de ultraderechismo, de nazismo, en medio de esa protesta popular que termina con la anexión de Rusia de Crimea, ¿no? Con un referendo. ¿Por qué no ataca a Alemania? Si vos viste la película Ha Vuelto, que se levanta Hitler y empieza a caminar y todos los que se integran con él, ahí hay más nazismo que en Ucrania. Lo que pasa es que también hay un componente que se habla poco. En Rusia hay neonazis también, obvio. Claro, pero ¿qué es lo que quiere la población? La población que estos países son la segunda oleada de la expansión de la Unión Soviética, que tuvieron gobiernos anteriores a la Unión Soviética, monarquías o democracias, vivieron todo el periodo de la Unión Soviética bajo la Unión Soviética. ¿Por qué hablan ruso? Porque en la escuela era obligatorio ruso. O sea, estuvieron dominados por un imperio durante todo un periodo y hoy lo que les dejó la caída del muro fue corrupción, mucha corrupción. Entonces las nuevas generaciones de Ucrania lo que ve que la solución para entrar a la Unión Europea en parte pasa por la gobernabilidad y la transparencia en el Estado. El problema que tuvo el presidente actual, que ya después del 2014, si vos ves la línea histórica, a partir del 2014 empiezan los problemas en la frontera y en Crimea. Bueno, a partir de ahí empieza la guerra civil, ¿no? Claro. Y 14.000 muertos, más o menos. Sí, pero no te olvides también, y ustedes descubrieron la noticia, que a los tres meses de empezar ese conflicto, los prorrusos, que normalmente cuando uno tiene el imaginario que los grupos revolucionarios empiezan, empiezan pobres, con armas, no tienen... Derribaron un avión comercial a 9.000 metros de altura. De Malesian Airlines, sí. El equipamiento de eso vale 35 millones de dólares. Nadie se hizo responsable, además, tampoco... No, no, fue un misil ruso, pero el equipo vale 35 millones de dólares. Unos separatistas empiezan y ya tienen un equipo de 35 millones de dólares. Pero Putin... Estás diciendo que eran armados por Rusia, digamos. Sí, claro, claro. Pero en su momento Putin también reconoció que varios de los que pelearon allí en Crimea eran soldados rusos, no solo separatistas pro-rusos, y de hecho condecoró el gobierno ruso en su momento a varios de los que participaron allí. China en Corea del Dorte mandó un millón de voluntarios. Claro. Y murieron casi la mitad. Mirá, ahora que mencionás... Perdón que te interrumpa. Dale, dale, dale. ¿Qué papel podría jugar China en esto, ahora que lo mencionás? Porque China se ha mantenido por ahora un poco al margen, diciendo que está haciendo esfuerzos para que la guerra termine. Vamos a agregarle... China es un aliado de Rusia. Igual no me respondió si Zelensky tenía posibilidades reales de entrar a la OTAN. No. Y no arriesgó mucho negociando. No. No tiene posibilidades reales. Porque en el 2014, si vos ves la línea histórica de lo que ha hecho Putin en Ossetia, Dos Bás y todos esos países por allá, que a Occidente no le importó porque Occidente tiene una gran dosis de hipocresía. Nosotros no integramos Occidente, somos Latinoamérica, según Huntington. O sea, por eso hablo de Occidente. Claro. Occidente tiene una gran dosis de hipocresía. O sea, Europa y Estados Unidos. Nueva Zelandia y Australia. Eso sería Occidente para Huntington. Tiene una gran dosis de hipocresía. Y a partir del 2014, Putin, cuando genera el conflicto en Crimea y en la frontera, ya le está diciendo a la OTAN, si vos vas a integrar a Ucrania, te vas a estar integrando a un país que tiene un problema fronterizo. ¿Qué vas a hacer? Y la OTAN, porque el proceso de toma de decisión en los países democráticos y en la OTAN, es bastante complejo y terminan los presidentes diciendo, no es Estados Unidos el secretario. Europa tiene todavía una tradición en la gente que tiene algunos años, de que vivió dos guerras, sabe de dos guerras, los abuelos saben lo que es y saben el riesgo que es entrar en guerra. Entonces dijeron, Ucrania está todo bárbaro, sí, es europeo, no es europeo, es el tapón, es nuestro colchón, pero no podemos entrar porque ya tiene un problema en la frontera. O sea, en la línea estratégica, y ahí me voy un poco a la geopolítica, yo doy clase de geopolítica ahí y en el Centro de Altos Estudios Nacionales tenemos la maestría de Estrategia Nacional y en la Escuela de Guerra Naval, en el curso de Estado Mayor, damos estrategia. O sea, combino todo eso y nos tenemos que levantar un poco para responder lo de China. Putin en el 2014 neutraliza la entrada de la OTAN. Lo que hizo ahora, lo hizo con Ossetia. Hizo lo mismo. Nadie dijo nada. Hago lo mismo. Hago lo mismo, hago lo mismo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? El problema que ahora vos tenés en Ucrania es que del otro lado de Ucrania está Polonia. Claro, que forma parte de la OTAN, además. Claro, hay una línea famosa, línea roja de defensa y de seguridad de Rusia que arranca de Kaliningrado y termina en el Mar Negro. Pasa por el río Dnieper, que es la mitad de Ucrania. Supuestamente de ahí hasta ahí tendría que llegar Rusia o la Federación Rusa para tener seguridad. O sea que si ahora ceden Ucrania y las fronteras, de repente dentro de 10 años, porque él tiene 70 años o el que le siga, vuelve al mismo problema y vuelve a avanzar. China, vamos a elevarnos, vamos a mirar de arriba. Está Rusia acá, Rusia tiene un problema poblacional, está perdiendo población rusa. Tiene el problema que la OTAN se fue de Afganistán, le dejó el problema musulmán y shijadista, que puede empezar a explotar. China, en la misma lógica de mantenerse en el poder, porque acá no hay ni ideologías ni partidos políticos, nada. La lógica es mantenerse en el poder. China siguió un camino a partir de 1980, un partido político que controla, un sistema económico que me genera recursos para que la gente no se me levante en contra, y como yo a veces sostengo, una China tres sistemas y la parte espiritual que es con Confucio. Que Confucio no es religioso, sino Confucio es funcionamiento, sistema y relacionamiento en la sociedad. China va mirando de afuera, obviamente que no le sirve la inestabilidad porque nadie crece. China apuesta a la integración, al desarrollo económico y a conquistar de a poco con el poder blando y va a seguir apartado. Esto es un problema entre Rusia y Europa. Hoy sentía que el presidente ucraniano decía bueno, cedemos Ucrania y la frontera. ¿Y después qué? Obviamente que en este juego, teoría de juegos, si tiene juego de guerra, hay muchos actores. La OTAN le dio la justificación de su existencia. A esta guerra. Ahí está. Rusia, con esta amenaza, porque vos trabajas con hipótesis de conflicto. Es el argumento de Putin, la amenaza de militar. Claro, en el Uruguay nosotros tuvimos hipótesis de conflicto de ataque de Brasil o de Uruguay hasta el año 90. Si nos invadían las fuerzas armadas, resistíamos lo que podíamos, guerra de guerrilla, y el gobierno se iba a otro país para poder seguir gobernando. Entonces, acá la solución, que yo no creo que llegue a esa solución, porque el planteo de Putin es constitución nueva, no entrar a la OTAN, desmilitarizar, y ¿qué dejas? Dejas a una persona desnuda. ¿Pero qué pasa con Ucrania ahí? ¿Ucrania sigue siendo Ucrania? Si sea ante los reclamos de Putin. Hasta que Ucrania vuelva a formar parte, en este caso de la Federación Rusa, como en su momento la Unión Soviética. Políticas de Estado. Objetivos de Estado, que son a largo plazo. Muere Putin, deja Putin, ¿quién le sigue? El que le sigue va a seguir ordenando las mafias, va a seguir ordenando las fuerzas armadas, va a seguir ordenando la burocracia, va a seguir diciendo, necesitamos ser de vuelta el imperio que fuimos, porque cuando arrancó Putin en el 99, los discursos de él hablaban de la madre patria, y el otro que hablaba de la madre patria fue Stalin, y el otro que hablaba de la madre patria fue el zar. ¿Eso no está previsto hoy? O sea, el sucesor de Putin no está... Hay dos o tres personas que están... Con esa misma cabeza, con esa misma postura. Sí, 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 porque a ver, nadie puede decir que Hitler hizo solo la guerra. Mucho se habla justamente del origen zarista de Putin, ¿no? O sea, de la ideología zarista de Putin, un ex miembro de la KGB también, y que busca justamente volver a eso, a ese periodo histórico. Es que el concepto es, necesito tener poder económico y militar. No funciona el poder militar solo, sin el económico, porque no lo puede sostener. Por ejemplo, el MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, estaba diciendo que estaba gastando 5 mil millones de dólares por día. Ya que habló de Hitler, hay algunos que ven alguna similitud entre lo que pasó con Hitler y la invasión a los sudetes en Checolovacquia, y la pasividad de Francia e Inglaterra, de Chamberlain famosa, y esta situación actual, esta pasividad de Occidente ante la invasión a Ucrania, ¿usted ve una similitud? En teoría, las relaciones internacionales y geopolíticas manejamos la historia. ¿Por qué? Porque el elemento que mueve la historia es el hombre. Y normalmente el hombre tiene las mismas tendencias o tiende a repetirlas. Las situaciones, obviamente, que son similares. El problema, que estamos en el siglo XXI, y hoy ustedes tienen esto, cualquiera en el mundo tiene esto, y hoy cualquiera en el mundo, no importa dónde esté, puede ver que el resto de la humanidad vive mejor que él. Entonces, ¿hasta dónde acompañan las masas de población a los líderes en esas carreras? Porque como empezamos la pregunta, toda guerra, obviamente que trae destrucción, que trae muerte, que hay los llamados daños colaterales, o como dicen, 20.000 muertos es estadística, 5 muertos es noticia, pero el que está involucrado en el conflicto sabe que va a haber esos muertos. Porque siglo XXI, muy lindo de tecnología, pero a veces el misil no va donde uno quiere que vaya. Pero no hay que cumplir con determinados requisitos, por ejemplo, los correos humanitarios, por ejemplo, el no atacar masivamente a civiles que no están participando del conflicto para evitar esos crímenes de guerra que existan. Bárbaro. ¿Y a quién ponés a controlarlos? A gente que hace 20 años que le estás dando manija que el que tiene que enfrentar lo tiene que eliminar. Porque el gran problema que hubo ya avisado de principio del siglo por Mackinder, el fanatismo religioso hace de que vos en un problema como Afganistán o Irak se te acerca a alguien y vuela contigo. ¿Y cuál es el margen de acción que tiene la OTAN, entonces, con la situación ya consumada en el punto que está ahora? A ver, si nosotros hablamos de estrategia y nos paramos en este punto y decimos, bueno, puede haber determinadas líneas, posibles soluciones. Esta, 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 esta. Para la OTAN, obviamente lo que está sucediendo, fortalecerse, se acabó la paz, volvimos al realismo puro de cuando cae Chamberlain y toda esa gente. O sea, hay que fortalecerse porque hay que demostrar que tengo músculo para poder enfrentarme. Lo que pasa que parecería, y sobre todo cuando si hablamos de Putin, por ejemplo, que no solo hay que tener la fuerza, sino también quién está dispuesto a usarla primero, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Y ahí parecería, o da la impresión, por lo menos si miramos los medios desde acá, que Rusia es el que está dispuesto a pegar primero siempre. Claro, pero nadie es estúpido y todos son racionales y cuando una persona es racional se mueve por interés. O sea, Putin no va a llegar a la frontera de Polonia o de países que forman parte de la OTAN porque eso desencadenaría un conflicto mucho mayor. Puede llegar a la frontera porque ya lo tuvo cuando fue la Guerra Fría. Había una frontera de un lado estaba uno y del lado estaba otro. Lo que pasa es lo que vos decís para adentro y lo que vos decís para afuera. Supuestamente la OTAN es una organización defensiva, entonces no habría problema en llegar hasta la frontera con OTAN. Ahora, si lo considerás tu amenaza pero no decís que vos tenés instalados misiles similares que pueden alcanzar hasta Inglaterra sin ningún problema, al lado de Polonia están. Hay dos o tres bases instaladas. Entonces, esto en síntesis es un juego de poder donde lo que vos empezaste preguntando del tema de los crímenes no dudo que debe haber porque hay odios ancestrales y porque vos cuando llevas un ejército a combatir no es la suma de los soldados, es la integración de todo el sistema. Y una de las cosas que tenés que hacer es darle manija. Que lo ha hecho Putin muy bien. Darle manija, darle manija, darle manija, darle manija. La antítesis de esos son los problemas que tiene Estados Unidos cuando trajeron a los soldados de Afganistán y de Irak. Aproximadamente se calcula que hay un millón que tienen problemas psicológicos que se han suicidado. O sea, la manija la tenés que dar después cómo sacás esa manija. Entonces, el ruso, el ucraniano o el checheno cuando ve a alguien que puede dudar tira primero y pregunta después. Gracias, Ricardo. Un placer compartir esta entrevista. Muy interesante el tema y obviamente la veremos a convocar más adelante porque da para mucho. Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Ya estamos ya.